Bueno, pues hemos inaugurado esta mañana en la Sala Domus del Pórtico la exposición de Fotoclick 2020-2022. La asociación Fotoclick nació en 2016, empezó con 120 socios aproximadamente, luego con la pandemia pues bajó un poco de socios, pero bueno, en este tiempo sobre todo han seguido trabajando, haciendo actividades y una de esas actividades que hacen todos los meses es un concurso de fotografía. Cada mes sacan una temática, temáticas muy diferentes y en estos años de 2020 a 2022, pues esos ganadores de esas fotografías son los que se exponen aquí en esta exposición en la Domus del Pórtico. Son fotografías de muchísima calidad porque ha habido mucha participación, en total más de 400 fotografías en estos años que se han presentado y han seleccionado las mejores de cada mes. Por lo tanto, son fotos de mucha calidad y también nos permite conocer el trabajo de esta asociación e invitar a toda la ciudadanía de todas las edades, porque es un trabajo que hacen con… no tiene edad, esta asociación puede estar desde muy niños, como se ve en algunas otras fotografías, hasta que la gente quiera hacer fotografías, no tiene ninguna edad. Así es que pues invitar a toda la ciudadanía a que se apunte a esta asociación, a que siga creciendo y desde el Ayuntamiento, como siempre, apoyarla, apoyar el trabajo que hacen y también un trabajo que hacen solidario, porque en concreto antes se hacían calendarios y en esta ocasión lo que van a hacer con estas fotografías, de estas exposiciones, una subasta y todo el dinero recogido va a ir para las hermanidades de los pobres. Así es que también por reconocer ese trabajo solidario que hacen, que con estas fotografías que se han impreso y que están en esta exposición, cuando termine la exposición va a haber durante todo el tiempo una subasta y serán todo el dinero recogido dado de forma solidaria. Así es que invitar también a toda la gente que nos esté escuchando, a empresarios, a empresarias, a personas a nivel individual que participen, que participen en esta subasta y esperemos recaudar mucho dinero con este evento solidario. Muchas gracias y, sin más, le paso la palabra a uno de los representantes de CLIC. La presidenta no ha podido venir esta mañana, pero tenemos con nosotros a una de las personas de la directiva que nos hablará ahora sobre esta exposición. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Ignacio López Miranda, soy el secretario de la Asociación CLIC. Simplemente agradecer al Ayuntamiento, a la Concejalía de Juventud, a la Concejalía de Cultura, la oportunidad que nos han brindado para poder exponer en este magnífico entorno y, nada, únicamente resaltar lo que ha comentado David del tema de la subasta para que podamos aportar toda nuestra solidaridad a esta empresa, a esta ONG, para poder hacer su labor en comiebre. Muchas gracias. ¡Gracias!